hola muy buenas chicos y chicas qué tal bienvenidos y bienvenidas bueno estamos de nuevo espérate que si no tengo el nombre delante no me acuerdo alaskan road track se llama me va el nombre el alaskan transmulator este que es como lo llamaba yo antes es que el nombre lo han cambiado y no me acuerdo bueno pues estamos de nuevo después de he puesto la cámara ya de la estoy viendo a ver si lo puedo indicar que es complicado no porque hasta aquí abajo aquí abajo está aquí abajo bueno la cuestión que he puesto la cámara está del volante a ver si esto aporta un poco más de información a vosotros yo creo que siempre interesante lo uso en los directos por cierto pasaros por mi canal de twitch que ahí hacemos directos y estamos por todo esto pero más más grande más largo y encima de todo pues interactuando directamente con conmigo y yo con vosotros claro está bueno no he visto nada del tema de las opciones lo que sí que he visto que no he encontrado la opción de ponerlo manual en marcha manual a dos manuales yo creo que se tienen que configurar en el camión o algo porque aquí no están no están y de hecho lo más raro lo más raro es que a ver densidad idioma mostrar chudez modo de caja de cambio ah mira están aquí coño pues mira que no lo ha visto y ha dicho coño quiero quitarme decir esas palabrotas quiero volverme family friendly pero no me deja no me deja mi mi carácter murciano no me deja a ver semiautomático manual a ver yo lo quiero sin embrague porque el embrague la verdad que para mí es un poco coñazo entonces que sería semiautomático o sería manual voy a probarlo así en manual a ver porque yo no lo quiero en embrague con embrague vale el hd se puede quitar aquí pero se no tiene para quitarle no es que una parte u otra se quita automática se quita o se pone vamos pero no se puede dejar a media de momento voy a seguir llevándolo hasta que me haga un poco más el juego y después ya lo quitaré que tampoco es una cosa que moleste mucho está bien no es invasivo en un hd que está una esfera en un lado y otra esfera en otro y encima de todo para el tema de saber si necesitamos comer y todo eso que todavía no sé cómo va ese tema pues bien está y bueno lo de las millas no sé si se puede cambiar pero yo lo voy a dejar así porque es un juego que de hecho no veo que se pueda cambiar así que yo creo que no se puede cambiar es que se llama alaska no hay alaska son millas entonces cómo cómo vamos a cambiar eso la naturaleza del juego no bueno pues vamos a grabar un nuevo gameplay a ver lo que sale a ver si cómo se nota estoy siguiendo es lo del otro no lo he hecho en el mismo momento he descansado he visto los comentarios del vídeo por cierto muchas gracias a todos los que comentan el vídeo anterior haré una lista de reproducción para que los tengáis todos y junticos y bueno voy a intentar subir más contenido a youtube la verdad que me da pena tenerlo abandonado como lo he tenido y voy a intentarlo por mucho que me cueste pero es que la verdad que cuesta porque me da pereza llevar dos cosas a la vez porque ya en tweets se come bastante horas y youtube pues ahora es más lo que sigue no hago mucho el tema de edición y todo eso porque oye por algún lado tengo que recortar es que al final no me dedico profesionalmente a esto ya me me gustaría pero no me dedico profesionalmente a esto entonces pues bueno lo que hay vamos a ver el gerente lo que dice pero pero es demasiado baja no puede hacer no puedo asignar en este centro logístico oye pues ya me han jodido no ya me han jodido entonces qué hago a ver yo he visto que aquí puedo asignarle niveles a ver personalidad dominio del camión permiso ya adquirido estos tres los tenemos adquiridos a ver enfoque práctico permite retirar árboles caídos esto tiene buena pinta si es como yo pienso producen un costo de combustible desbloquea el acceso a camiones de clase 2 pues la cuestión es que no tenemos puntos no no tenemos juntos para nada así que nos tenemos que soñar con lo que tenemos y no sé qué tengo que hacer entonces tengo 14.000 pavos a ver trabajos vale aquí trabajos no tenemos trabajo voy a acercarlo un poco más zona de restricción de edificios reputación no requerida vale cero aquí sigue requiere 3 de donde lo veis que aquí requiere 3d de de reputación vale pues yo de momento como no tengo reputación porque acabamos de empezar como voy a venir a uno de estos que pueden coger a distancia molaría coger las distancias que bueno al final tenemos que ir a cogerlo digo yo a ver destino vale vamos para allá y cogemos el trabajo vamos a ver no tenemos que conectar nada porque como no tenemos remolque no tenemos que conectar nada digo yo a ver freno de mano lo quitamos vamos a arrancar canalizador ahora mismo 7 grados bueno no estaría mal ponerlo no sé si se puede si se pueden es configurar las faros a ver cocina está chulo que sea todo interactivo me gusta esto bastante porque con esto podemos tocar todo lo que se pueda tocar a la cabina a ver oh que bonito mira mira contenedor mira patatas fritas claro lo tenemos que comer me quedo sin comer como dice el meme me quedo sin comer eh bueno eh de momento tenemos microondas también oye pues está guapo eh está guapo poco a poco iremos viendo todo eso de momento vamos a ver si si ponen la gasolina y todo eso se podrá comprar también a ver ya puedo ponerlo las marchas no a ver no me deja macho ¿por qué? a ver tengo que embragar tengo que embragar a este lo voy a poner semi-automática a ver si no he embrago no me deja la verdad es que a mi el embrague no me gusta a ver si me veo capaz de hacerlo pero no me gusta porque no nos gusta el música de embrague y va a ser alguna vez que se me va a olvidar y tal vale antes mejor lo pruebo pero de momento a ver modo de juego caja de cambios semi-automático vale ahora sí vamos a por la carga vale tenemos que poner la marcha atrás la marcha atrás será reversa 1 hasta luego hasta luego Paco no se puede sacar la ventana la ventana por la ventanilla no bueno vamos allá no se como va todavía la caja de cambios tengo que mirar a ver cuántas lleva porque ya os digo que no lo probé muy poco cuando lo estuve probando vamos a ver me he ido un poco largo porque estoy acostumbrándome a lo de la caja de cambios a ver si me deja quitar intermitente no se porque no me lo quita ah porque tengo que tener el volante recto vale voy a poner los faros ahí vamos por ahí la sexta la séptima en el euro pues normalmente meto depende de la caja de cambios también que lleve pero normalmente meto las marchas de duendo yo creo que ahora mismo vamos bien ¿no? es zona de 15 no hay nadie así que miramos no hemos tenido ningún accidente ¿será hoy el primer día? puede ser podría ser me iré moviendo hay algunas veces que no sé por qué no me quitan el intermitente zona de 55 vamos a ir más rápido yo la verdad es que 55 lo veo muy rápido porque voy a 30 y pico y ya veo que voy rápido de cojones a ver tenemos que ir hacia la derecha he ido un poco pasado compañero frena un poco pasado quiero acostumbrarme a las marchas porque en el euro la llevo muy pocas veces porque con los camiones en el euro por naturaleza son automáticos pues a mí me gusta llevarlos automáticos para respetar el realismo pero estos camiones sí que suelen ser manuales creo yo ¿no? esto me suena que son manuales no suelen ser manuales supongo que también habrá automáticos los americanos son muchos de vehículos automáticos pero los camiones creo estos que son manuales oye la energía todavía tengo ¿no? es la energía del rayico y creo que sí yo creo que tengo todavía yo creo que ahora mismo es que la tengo casi llena ¿no? tres cuartos yo parece que llevo ahí de energía ¿era por ahí atrás? no me he metido por donde no es voy a dar la vuelta ahí ya he paso a ver que hay adelante aquí hay un algo oye también decían que estaba por aquí nuestra sede que no hemos ido al final pero bueno ya iremos si oye una música de fondo porque el juego lleva música pero a la vez ¿pa' dónde vamos por aquí? que duro que por aquí rodeamos ¿no? me gusta el forfipa porque va todo el rato haciendo haciendo su trabajo vale por aquí a la izquierda vale ahora por aquí vale y por aquí tenemos que estar atentos porque por aquí en teoría está el curro a ver si vemos por aquí a alguien estoy por estacionar aquí a ver bueno tenemos que girar por aquí a la izquierda según esto vamos a hacerle caso al según eso es por ahí a la izquierda pero es que a ver voy a estacionar un momento vamos a estacionar vamos a bajarnos y a ver y a ver pues por aquí atrás no es es que según esto yo creo que dice aquí pero es que no estoy seguro hay un hombre para hablar podemos ir ahí y ya está y no calentarnos la cabeza mira aquí hay un estacionamiento mira y aquí hay otro hombre para hablar son dos diferentes creo no creo que es el mismo pero quiero ver quiero ver si si por aquí hay alguien quiero ver si por aquí hay alguien porque por aquí yo creo que no hay nadie vale hasta que no me aprenda esto esto va ensayo y error y mucho error y más errores todavía que van a haber pero pero bueno vamos a ver vamos ahí donde dice el hombre aquel vale a ver ahí hay una hay un rumor que voy a ir para allá a ver si podré ir por ahí yo voy a empezar por ahí vale aquí hay un rumor que vamos a hablar con el encargado a ver si me lo puedo llevar vamos a ver hola amigo paquito este es paquito satarra residuos recitados de terra nos pagan 5600 7 horas y 40 minutos tiempo hasta que el trabajo vale pues yo distancia 362 millas tiempo para completar la tarea pago base dificultad fácil aparcamiento gratis trasero y en batería vale pues vamos a aceptarlo ¿no? parece que está bien todo y supongo que será este de aquí ya pues vamos a ponernos a ver si damos la vuelta vamos a dar el giro a ver si se puede aquí que aquí lo mismo va a ser complicado lo mismo me interesa dar el giro ahí atrás a ver marcha atrás voy a cambiar voy a cambiar la cámara porque no veo la mierda ahí ha tocado un poco de piedra espérate un momento es que creo que si daño el camión los los eh los daños los tengo que pagar yo tengo que arreglarlo yo no me interesa cargarnos el camión así que de momento voy a poner esta cámara vale vamos a entrar de culo vale vamos a poner un poco para adelante cuidado está pasando el taxi ese o lo que sea vamos a ver estamos así ay creo que un poco más para adelante hay un momento que se ha puesto en verde y yo creo que era ese momento a ver ahí vale estamos en el freno vale y ahora bajamos vale cuando veis que pongo la mano así por delante o que me atraveso en medio es porque estoy manejando el ratón eh lo quedamos ahí vale y ponemos las mangueras esta es la verde y esta es la roja los cables a veces yo le llamo mangueras pero bueno son cables vale y y ahora le damos escape y quitamos el caballete a ver si se esto conforme me vaya acostumbrando pues pues le irá eh porque pone 86% es lo que está lleno el ramor que no serán daños ¿no? porque yo no le he hecho daño todavía vamos no sé que la hostia que le he pegado al popular le ha hecho algo de daño pero yo creo que no ¿no? vale eh llevamos esta carga es que chatarra y vámonos vámonos no sé no 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 ¡ Sul Vale, ahora Vamos para la derecha Vale, es por aquí adelante, ¿no? Una vez que me confunde un poco el El GPS Es lo De lo poco que no me gusta Demasiado, GPS Creo que he puesto el freno He puesto las dos Intermitentes Bueno, ya copiamos Ahora la carretera Supongo que ya vayamos un poco más relajados Está escureciendo Encienda las luces Las tengo encendidas ya A ver Que yo sepa las tengo encendidas ¿Cómo quiere que las encienda? Yo creo que así las llevo Las cortas Comento, vamos en octava A ver cuántas marchas tienen A 15 Ostras, 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 ostras Me he pasado, me he pasado Multa Relación de carga Multa por pasar accidente Madre mía Bueno, el primer accidente Hemos tenido nuestro primer accidente No pasa nada Poco a poco Me estoy acostumbrando Yo ya he hecho Lo he hecho a la española El cruce A correr más A ver si me da tiempo A pasarlo, ¿sabes? Ay, ay, ay Es que me tengo A acostumbrar A la caja de cambio La de la caja de cambio Me está despistando bastante Pero bueno Me acostumbraré Y me haré En el euro Cuando siempre me ha costado También un poco Cuando me he tirado Un tiempo sin hacerlo Pero al final he podido Vale, vamos a 34 A la zona de 25 Vale, vamos a bajar Zona de 25 Zona de 55 Es que no veas La hostia que va pegando Todo el rato el volante No se nota Supongo que no se notará Mucho en cámara Pero a lo mejor Lo notáis un poquillo Que me van temblando Un poco las manos Y no es partizón Es el volante Vale, vamos a bajar Porque va muy alto de marcha Y aquí se ve que Hay más puesta De la que aparece Aquí le cuesta Esta cuesta Le cuesta Aquí no creo que Vayamos a sacar Muchas Muchas Muy buenas puntuaciones ¿A quién le estuvimos Antes La otra vez Cuando venimos para acá El primer viaje Voy bajando un poco Vamos un poco Pasado No me gusta que se vaya El cartel De la Limita de velocidad Voy a estar todo el rato Ahí No sé No sé por qué Lo quitan Y han dejado Fijo De momento Yo creo que El 25 Es límite Porque No veo más indicaciones A ver Ahora Aquí hay una Zona de 15 Vale Esto es porque Que es un cruce Vamos a ir Vamos bien Zona de 55 Pues me he pillado El DLC Ese del Monster No sé qué Un DLC que hay Que vale 2 euros Porque la verdad Es que el juego Me ha gustado bastante Y vale 2 euros y pico Porque está ahora en oferta Por el lanzamiento Pero no sé Qué trata El DLC Ese Monster Track O algo así Y bueno Supongo que será Un camión O algo Que habrá Exclusivo No sé No le he mirado Muy bien Lo que lleva Pero bueno Como me ha gustado Jueguecillo Y ya que me lo han regalado Digo bueno Voy a colaborar Que además Un estudio Chiquitillo Parece ser Y digo Voy a colaborar Comprándome El DLC Y no le he pillado Y no le he pillado No sé de qué trata No sé Ahora que empezamos Partida nueva Para que te aparezcan Las cosas No tengo ni idea Esto hombre Va un poco despacio ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ahí un bache Era bache Esto hombre Me da un poco de miedo Porque escena de golpe Vale Me lo quito en medio Y vaya niebla ¿No? De repente Connuce Con cuidado Los daños de carga Traducen tu pago Si la carga Oye Pues sí que son daños de carga Mira Porque está reduciendo Oye Porque estaba reduciendo Mira Se está reduciendo ¿Qué pasa? Oye No llevará a nadie Enganchado aquí A ver A ver si me lleva Para delante Se está reduciendo La misma vez Que A ver La C Míralo Si es que lo sabía Me la ha liado Me la ha liado Y ahora No se suelta El cabrón Le ha gustado Claro Si no gasta gasolina El cabrón Y encima de todo Me adelanta O sea Que al final No valió para nada Bueno Típico Fire de novato ¿Qué le vamos a hacer? Esto es gasolinera ¿No? Ahora se lo voy a explicar La gasolinera ¿Qué ha parado ahí? Vaya putada Macho Me la ha liado A ver Le puedo echar gasolina Desde este lado Yo sé que debería De meterme Por el otro lado Pero Aquí el TPS Parece más o menos Aparca la zona De surtida de gasolina Para que el indicador Se ponga verde Verde Ahí Vale Eh Paramos Por ahí Me pega mucho Y no puedo salir Vamos a ver Aumentar la cantidad ¿Esto que son euros O que son Precios? Eh No sé cuánto le cabe A esto A ver 200 pavos Vamos a echarle ahí El asistimiento completo Vale A ver A ver A ver Después Cuánto le hemos llenado El tanque Con 264 euros Bueno O dólares Pero ya son dólares Madre mía La que hemos liado Es que no van a pagar una mierda Ya verás tú Pero oye Es que yo lo había adelantado bien Lo que pasa es que no sé Por qué el tío Se ve que aceleró O algo Porque vamos Yo lo había pasado De sobra Eh Yo lo había pasado De sobra Pero el tío me la lió A ver Quitamos esto Yo creo que por ahí No viene nadie Un momento Que no sé quitar El El vago con el ratón ¿Cómo se quita? Ahora Madre mía Cuando vi que estaba bajando El daño Yo digo Ya se me ha enganché El coche Esto Alguna vez lo he visto En algún Lamentablemente Ha pasado de verdad A la gente Que se le ha quedado En un accidente O algo En su ángulo ciego El coche Y en el tictor Hay varios de esos Que aparece ahí Con el coche enganchado Y el tío yendo para adelante El camionero Y sin ni darse cuenta Pues yo igual Ha pasado lo mismo Pero ahí la tenía la culpa Estoy seguro Le dan 240.000 todavía No sé cuánto llena Bueno le llena por la mitad Más o menos O sea Tal vez le cabía más Se le podría echar Mejor unos 400 pavos Tranquilamente Ya lo sé Para la próxima No sé Gracias por ver el video. Vale, vamos bien de momento. 4 horas 44. Yo creo que, a ver, de momento me extraña a mí que llegamos tarde. De momento parece que vamos bien. Queda mucha distancia todavía, pero bueno, también queda mucho tiempo. Ahí tenemos un compañero. Por aquí deberíamos poder adelantarle. Espero que no nos pase lo de antes. Yo esta vez me he echado a la derecha cuando está seguro. Bueno, y con donde tengo más remedio. Aquí parece que el GPS como que se tira a la izquierda. Yo no sé si habrá un tipo de maniobra aquí especial o algo. Pues será el GPS que se ha dibujado. El GPS se ha fumado cuatro porros. Puede ser eso, ¿eh? Yo creo que va a ser eso. Ya como timbla esto, ¿eh? No sé si lo estáis escuchando o algo, pero... Vale, ya no hay más de ocho marchas. Vamos a tope, ¿eh? Bueno, podemos pisarlo un poco más, pero... Pero prefiero ir así. ¿Qué ranking crees que me va a dar? Yo creo que si la cosa termina así... A lo mejor me da dos estrellas, ¿eh? Dos estrellas y da gracia. La cuestión es que también me descontarán del pago, ya verás tú. O sea, maniobra está bien, ¿eh? Hay veces que se me olvida que estoy en manual. Esta zona hay nieve, pero creo que lo de las carreteras nevadas, según he visto y según me parece, ¿eh? Creo que va a ser un DLC. Cosa que eso no me ha gustado mucho. No sé si será de pago o si le supongo que será de pago. Vamos, de momento el DLC ese va a venir más adelante. Y creo que van a ser carreteras nevadas. Que aquí, que supongo, no habrá entonces carreteras nevadas. Ya veremos cuando venga el invierno, porque de momento estamos en verano. Estamos a principios de verano. Cuando venga el invierno lo veremos. ¿Por qué nos mandan por aquí? Por aquí no era. En el GPS este no me acostumbro yo, ¿eh? En el GPS no termina de acostumbrarme. Bueno, pues voy a salir por aquí, que es por aquí. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Todo controlado. Controlo ahí y se moto. Y se me olvidó ver si en la gazonera vendían comida. Supongo que cuando llegue el momento, mejor esto lo dice el tutorial, ¿eh? Cuando llegue el momento que tenga hambre e ir a... No estoy de ir a todo eso. Séptima creo que vamos bien, ¿no? Vamos a ir hasta subirle a la mitad del... ...de cuantas revoluciones. Veinte por ahí cambiamos. Ya por ahí viene tráfico. Vamos a bajar un poco. Bueno, queda aquí 119 millas. Vamos bien. Vamos a bajar un poco. 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 Zona de 15 Las zonas de 15 Son los pasos estos Siempre bajan a 15 Cuando hay un cruce, siempre bajan a 15 Cosa que lo veo peligroso Una cosa es que te digan que tengas que estrenar Ponme un stop y paro, y ya está Pero que tengas que bajar a 15 Cada vez que venga un S Si tenemos preferencia, tenemos preferencia No sé, no he terminado de pillarlo muy bien Alguna vez te viene el agasto Yo creo que también porque Yo voy a pasar el juego cuando pueda el SSD Yo creo que también porque no lo tengo en el SSD Me he metido A lo mejor cuando tiene que cargar una zona Pues pega ahí el lagazo No sé si estará basado en ciudades reales de Alaska Supongo que sí Pero no sé si el mapa es muy real Yo creo que lo dudo mucho Pero bueno, las ciudades supongo Le habrán puesto ciudades de Alaska Porque si ponen que es Alaska Pues... Supongo que las ciudades que hay por el mapa Serán reales la localización y tal Aunque no sea muy fiel Pero bueno, lo que hay por el mapa es que este está bonito Está bien La verdad es que lo veo un juego bastante tendenido No está a nivel de Eurocrack No creo que quieran competir tampoco con él Pero sí, oye Ofrecer algo alternativo y tal Pues está muy bien bajo ese punto de vista Tiene sus cosillas Así que son diferentes Como por ejemplo lo de enganchar la carga Lo de echar gasolina Eso me hubiera molado mucho Creo que hay un Monster Neurotrack Que yo nunca lo he probado Después que te bajas del camión Pero no lo mismo Porque el juego nativamente no va preparado para eso Y no tiene tantas opciones Aquí también lo hace de manera muy básica Pero bueno, lo hace Vale, nos queda la mitad del depósito O sea que dura bastante el depósito Unos depósitos ahí para un buen tiempo Y más o menos cuando tengamos más o menos vacío Nos falta poco para vaciarlo Pues más o menos tenemos que echar cuenta Que le caben unos 400 pavos No sé por qué va tan despacio ahora este Por el cruce Aquí pasa que no hay visibilidad Creo que si no lo adelantaba Porque hay una curva hacia la derecha Que me quita toda la visibilidad Pero es que ahora mismo Mira, va el tío Pero relajado, eh Mira, relajado Sin prisa, amigo Tú sin prisa Como esta vez Si no la cago Es que puedo adelantarle también Adelante Lo que pasa es que no sé Si va a venir alguien ahora Me lo valía Vale, tengo que girar hacia la derecha Vale, no es girar, es un puente Pero va muy despacio Pero va muy despacio, ¿no? Estoy cagado, eh Porque Ahora mismo no tengo visibilidad ninguna Yo creo que ya le he pasado, ¿no? Lo habré sobrepasado ya He descubierto, tak He metido un poco pronto el intermitente Pero es que Voy todo el rato Como que todavía Estoy en terreno desconocido Vale, a ver ¿Tiene alguien por ahí? No Vamos A ver si no nos cargamos A este buen hombre Vale Próximo cambio Para la derecha Pero no hice la distancia Vale, estamos a 30 millas De entregar el trabajo, eh El tiempo va bien Dos horas quinte Vamos bien Lo único malo Ha sido eso Que hemos dañado Un montón de carga Y yo creo que Al coger la carga Luego me fijaré en el vídeo Pero al coger la carga También la dañé Al darle el golpe ese Al engancharlo Pero bueno Es que los primeros viejos Hay que aprender Hay que aprender A base de hostias Nunca mejor dicho, ¿no? La vida hay que aprender Pegándosela a uno Cuando tiene un golpe Va y te levantas Y continúas A 16 millas Estamos llegando A 16 millas Y la subina Bajo bastante lenta O sea que no No es que se gaste demasiado Vale, aquí Vamos a ver Cuando nos tenemos que meter Es una vida Bajar de marcha Vale Buenas Paco Ahí está Paco Vale, pues tenemos que dejarlo aquí En la zona de Aquí no hay mucha complicación Podemos dejarlo aquí Se enganchan Y ya Problema de ello Vale Esto en teoría Esto en teoría Se puede dejar aquí Supongo que si lo dejamos ahí A mejorar No da más puntuación Pero poco a poco ¿Sabes? Ya iríamos poco a poco Última entrega Vamos mejorando eso A ver, quito esto Pongo la mano Quitamos intermitente Paramos el camión Lo tengo aquí para pararlo Vale Salimos Supongo que al no aparcarlo En un aparcamiento Esto es más complicado Pues nos dará menos bonificación Pero bueno Así lo descubrimos Y lo vemos Vale Vamos a quitar Los cables Lo enchufe En teoría lo primero Hubiera sido poner el caballete Pero bueno Yo creo que tampoco Interfiere mucho esto ¿Por qué no quitar? Ah, claro Porque lo tenía que haber metido Espera, espera Bueno Ahora lo hago con este Lo llevaba en la mano Es que no Me acordaba Lo pongo ahí Pongamos este Está cansado Este hombre está ¿Y eso? ¿Eso es un eructo? ¿O eso qué ha sido? ¿O se ha peado? ¿O la zona del estómago? Puede ser Vamos a ver ahora Si podemos comer A ver Esto no lo estoy viendo En pantalla Pero esto lo estoy haciendo Con el ratón Y el teclado Vale Y ya desenganchamos ¿No? Lo desenganché ya Ahora sí Vamos a hablar con este Hora de llegada 6 horas y 9 minutos 6 horas y 9 minutos O sea Podría haber llegado Hasta esa hora ¿No? Lo que se refiere Hemos llegado En teoría A bastante antes Una hora y 53 antes Pago final 2.000 ¿Sabes? 5.000 y pico Iban a ser A ver No me puedo quejar Porque la verdad Es que lo de la carga Lo de arrastrar el coche Pero bueno Poco a poco Experiencia 100 Pago 5.621 Bono de aparcamiento Paneración Por carga 3.000 3.000 euros Que nos han quitado Más de la mitad Del viaje Vale Me lo merecio Merecio Mártelo ahí Bueno Pues chicos A ver Una cosa ¿Cómo se come aquí? Tabla de chocolate Se pondrá malo En nueve días Mantén pulsado Para comer Vale Ya la comida A ver ¿Puedo comer algo más? Granura vacía A ver Tendré que ir a una tienda O algo Yo ahora voy a ir A ver Fuera de la cámara Ya Voy a ir a verlo Y ya el próximo día Si sé dónde se puede comprar Os lo digo Porque también me gustaría Saber dónde puedo dormir A lo mejor puedo dormir La cama ¿No? Y así A ver Eso sí podemos verlo Descansar Descansar 8 horas ¿No? Es por la noche Más o menos A ver Nos hemos despertado A las 3 y 14 Del mediodía Bueno Vaya hora Y aquí tenemos Y aquí tenemos El armario Aceite de motor Abrigo de invierno Refrigerante ¿Vale? No que Por aquí Estaban las patáticas A ver Aquí hay microondas En microondas No hay nada ¿No? Ya sé que no es lo mejor Para comer las patáticas Pero bueno Estoy bastante cariño Con el tema de la comida Así que Voy a ver Si me las como Y voy a ver Si puedo comprar A ver A ver Cómo se compra Oye ¿Y por qué tengo De energía Tengo poca Así dormido? Por la comida Puede ser Ah no De energía Si la tengo bien ¿Qué pasa? Que se ve Que al verla así En el amarillo Lo he visto como invertido Oye La comida No me ha subido No me ha subido nada La comida No me ha subido nada A ver Estos son sitios De trabajar Vamos chicos Lo dejamos por aquí Yo voy a Hacer una rutica más Y a ver Si cuando pare En un gasolinera Puedo comprar Y nada Pronto traeré otro vídeo Haré un directo Que también no he hecho directo Pero bueno Es que ahora Como vamos a estar ya Con el DRC del euro Pues Lo haremos cuando podamos Pero bueno Que lo vamos a hacer Lo vamos a hacer en directo Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado Y ya sabéis Podéis dejar vuestro comentario Vuestras sugerencias Si conocéis algo del juego O si habéis visto algo Que te haga mal Pues oye Siempre vienen bien los consejos Eso sí consejos No mandar Aquí no se manda Aquí se aconseja Nos vemos Hasta la próxima Dejad vuestro like Si os ha gustado Y más sobre todo Si queréis que continúe la serie Nos vemos Ciao Hasta la próxima